Monster, 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 I Am on the Shiki, Monster, I Monster, Monster, I Monster, Monster, I Monster, Monster, I Freaky, She can fly, Monster, I Where student bodies get Chico, lobo o vampiro? Mmm, ¿por qué no las dos? Las dos están súper bien, ¿no os parece? Hablando de chicos, esta vez no. Van a estrenar la nueva peli. Crepusculo horror, Crepusculo horror, 3 Es súper horroroso, el último grito. Yo he visto las dos primeras unas mil veces. ¿Cuántas veces las has visto tú? Nunca he visto una peli. ¿Estás de Roma? ¿Por qué os horrorizáis? Tengo 16 días, no me ha dado tiempo. Monstruitas, tenemos una misión. ¡Al auditorio! Aparta, tenemos una urgencia. Aquí está la primera peli, el making of la segunda parte, el llavero... La primera experiencia cinematográfica de Frankie debe ser perfecta. Draculaura, enciende el proyector. Laguna, el sonido. Yo voy a por los bafles. Y no os olvides de las palomitas. Ni de los pañuelos. ¿Puedo ayudar? No, no, tú no muevas ni un dedo. Solo disfruta de la peli. Eh, oí, chicas, eh, sé un pelín sobre electricidad y... ¿Les parece que vais a sobrecargarla? ¡Aaah! ¿Cómo vamos a ver la peli? Sí, con lo electrizada que estaba con la idea. ¿Qué? Contacto. Eh, ¿qué tal la peli? Oh, de miedo. Te va a encantar. Y ya van mil y una. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!